Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda. Y en el anterior capítulo hemos completado la prueba de la casa treta que es mover las piedras con la meofuerza y enfrentarnos a las luchadoras y los karatekas que están ahí en la casa treta. Después fuimos a apagar el generador de Malvalanova y conseguimos la mente de rayo. Ah y en la casa treta, Garde evolucionó en Gardevoir. Y ahora sí, ya solamente nos faltan Yoshi y Daru y Geek House por evolucionar. Geek House ya casi está cerca del resto del equipo. Y le faltan dos niveles, nada más. Decidí que una misma Pokémon tenga el repartido de experiencia, mientras que otro se la gana en combate para así poder levelear a dos Pokémon al mismo tiempo. Vamos a usar, sé que no suelo usar el buscaobjetos, pero vamos a mirar. No hay nada, nada. Esa es la razón por la cual no utilizo ese objeto. Voy a inspeccionar cada uno de los camarotes que hay por aquí. Una carta a puerto que ya no me sirve de nada porque ya no me da el monero. Igual ni lo utilizo tan siquiera. Algunos no son entrenadores. Bueno, ese marinero sí lo es. Vamos a mirar. La puerta está cerrada. Cuando salimos al mar, los marineros siempre llevamos nuestros Pokémon. ¿Te hace un combatito? Por lo general los marineros utilizan tanto Pokémon de tipo agua como de tipo lucha. Hablando de tipos, el tipo Pokémon ideal sería un Poliwrath. Para decir tanto tipo lucha como tipo agua. Vamos a usar Ophagura y acabamos con Spear. Spear. Macho, vamos a cambiarlo por Garde. Mismamente. Y ahí tenemos a Gardevoir. Veamos sus poderes. De un solo golpe. ¿Cómo se nota que Garde se volvió más fuerte al evolucionar? Ah, por cierto. Gardevoir está basada en un ángel guardián. Uy, tocado y hundido. Ahorita vuelvo. Ya estoy de regreso. Vamos a entrar en esa habitación. Vaya, vaya, vaya. Como que en un barco sí que tiene que haber gente mareada. Ahí, no puedo invertir, no puedo explorar más porque necesitaría buceo. Y no lo tengo. Y listo, tenemos una cuerda abuida. Que no las usó porque así, para así le belear a mis Pokémon. Una Buceo Ball. En esta generación sí, 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 sí. Una vez que vayamos con unas algas altas, por así decirlo, nos encontramos con Pokémon salvajes en las profundidades. y esta Pokeball, la Bulso Ball, tiene mucho efecto, voy a mirar, si, ah, por aquí ya he explorado, me imagino, o puede que no me acuerde mucho, si, ahí también lo exploré, el barco a la vista, eso es lo que tiene que decir, ah, aquí tenemos a un chico con flotadores, que, ¿te hace gracia que lleve flotador montado en el barco?, tengo que contestar, debo contestar, vamos a ver hoja aguda, vamos a ver si, acabamos con Maren, con una hoja aguda, si, perfecto, y tratamos al playero Carmelo, vaya, me he, me he quedado desinflado, vaya, existe un flotador, wow, a eso llamo yo, una emboscada, fuerza y compasión, todo entrenador debe poseer ambas, no se me da bien nadar, pero luchar es otra cosa, vamos a, eso lo veremos, que, que gracia lo de los flotadores, usar flotadores dentro de un barco, puede que sea, en una piscina, pero en un barco abandonado, ah, en las, en las versiones, tanto, rubi, estas versiones de la Game Boy Advance, rubi, sapiro y esmeralda, como, como en las, los remakes, rubio, omega y alfa, sapiro, si, que hay mucha diferencia, con esos barcos, en esas versiones de la Game Boy Advance, son, conocidos como la, no, abandonada, ese barco abandonado, pero, en la versión, pokemon, rubi, omega y alfa, sapiro, se llama, como decirlo, se llama, malvamar, me imagino, que debe tener, algo con malvadona, y todo eso, es una teoría, hay algo en ti, que deslumbra, ay, 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 esto no ha salido, no ha salido bien, un momento, este, este señor, tiene unas, este aspecto de, es tanto de montañero, como de fósil maníaco, hablando de strikes reciclados, no hay nada, y nos encontramos con una pareja joven, lo cual es con batallas dobles, sí o sí, anda, buscamos tesoros, y nos encontramos con un combate, y como tal, como pareja, solo habla una sola persona, Lucy y Fito, vaya, vaya, la típica pareja, Inuma y Volbit, vamos a usar corte, y ataque a la, ah, hay lo mismo, dudo que acabemos con ella, con corte, no sé, que esté muy under level, era, era esperarse, menos mal que no uso sorpresa, o si no, media mal, por lo visto valiente, es mucho más rápida que Yoshi, por ahora, podría decir, sin temor a equivocarme, que es una de las dos más rápidas del equipo, aunque miremos, aunque miremos, wow, wow, que fuerte eres, aún sigue hablando Lucy, ay, me pone nervios, por eso mismo te voy a registrar, y tenemos a la pareja joven, Lucy y Fito, en el Poké navegador, vamos a salir, voy a mirar, no hay nada, no hay nada de que preocuparnos, pero aquí hay una habitación, wow, este barco sí que está lleno de huecos, estoy investigando este barco, en nombre del Capitán Babor, también se me ha, me ha pedido que encuentre un escáner, pero por lo que he visto, aún, aún, y tenemos la llave del almacén, wow, vaya vaya, estos huecos sí que están estratégicamente ubicados, también hay huecos tanto por dentro, como por fuera del barco, y ahí, hemos introducido la llave del almacén, pero la llave se ha atascado, y la puerta se ha abierto, mientras la puerta está abierta, no pasa nada, y tenemos la MT-13, rayo de hielo, no la voy a usar por el momento, y nos vemos, en, ciudad malvalona, veamos a ir a, vamos a ir por la, bici de, hemos conseguido la bici acrobática, por una, por una, de las buenas, por muchas razones, manejo mejor la bici de, acrobática que la de carreras, y ahora sí, se viene combate doble, listos o no, allá vamos, el aroma de las flores, es casi mágico, se purifica el cuerpo, y el espíritu, adelante Pokémon, a la una, a la dos, y a la tres, como que la de, sobran, rosa y de André, vaya nombres, bueno, especialmente de André, entonces, común, pero de André, vamos a usar, arañazón, no tiene su estado a favor aún, ¿será que voy? vamos con adaptación, adaptación, que al menos ataque a los dos, y aquí vamos a aumentar nivel, wow, protección, no, no me interesa, wow, eso es pura coincidencia, hidrochorro, demasiado tarde, considerando el gimnasio, otro Roselia, adaptación, se convierte en rapidez, dudo que vayan a acabar, con alguno de los dos, bueno, a no ser que sea crítico, si, lo dudaba, vaya crítico que dio Daru, y un Stoomish, vamos a usar, arañazón en el rumish, ah no, en el rumish, dije, casi se la, casi le doy a Daru, ah, vamos a usar, si, atacan a los dos, sé que no es eficaz, contra el rumish, pero, eso basta, con eso basta, debía haber, hecho eso, desde el principio, como que en el agua, es solamente, es una cosa, SOS, la adaptación, se convierte en SOS, en el agua, y el daño secreto, tiene aspecto del SOS, si, no podrías haber sido de otra, SOS, era de suponerse, considerando, el nivel, tanto el nivel, como, el tipo, si, como en el cuerpo, del golpe roca, y el Eletra, llega para recibir SOS, y caer, parece que solamente, llegó para, saludar, uy, mira tú, por donde, parece que he perdido, menit Pokémon, estáis bien, a la de una, a la dos, y a la de tres, es todo, es un poco, tenemos que registrarnos, vaya, cualquier excusa, para un poco, para registrar, con un poco, con el poco, nada, vamos a, dejar, Gardner tiene, si mal no me equivoco, tiene, la parte de experiencia, así que, no hay problema, aquí hay un entrenador, te voy a, hacer mover, los piensas, mi ritmo, el guitarrista, Rodrigo, saca, Magnavay, si, creo que, debía haberme, enfrentado a ellos, antes, de estar, super leveado, pero bueno, lo importante, es que ya, nos enfrentamos, al oponente, y, ganamos, tienes que venir, a verme, cuando haya mejorado, mis composiciones, vale, vaya, parece que, en, en las versiones, del game, de verdad, como que, se recicla, mucho, los, sprites, cuando eres, pescador, tienes que estar, bien equipado, pero cuando eres, entrenador, tienes que dar, buen corazón, y amor, por los, Pokémon, por supuesto, parece, aquí, caos, a no ser, que sea, magicar, va a estar, en problemas, bueno, tentacool, tampoco, le podría, dar problemas, a geek house, considerando, que no tiene, movimientos, de tipo, agua, y, si, lo tuviera, no creo, que hubiera, sido problema, por la diferencia, nivel, mi corazón, no es, bastante noble, vamos a ir, a hacer, ahorita, nos vemos, una falsa alarma, ahora si, ajá, una caña, buena, es genial, o no, por supuesto, ajá, pensamos lo mismo, pues, toma esta caña buena, conseguimos, una caña buena, pero, no creo, que sea suficiente, para, ir a, atrapar un, corpish, nos enfrentamos, a esos periodistas, y lo vamos a dejar, si, listos o no, allá vamos, anda, si eres Jonathan, hola, te acuerdas de nosotros, me enseñas lo fuertes, que te has vuelto, empezamos a grabar, que comience la batalla, contra los periodistas, aunque, aunque es una periodista, y un, y un, camarógrafo, aunque, no sé, si sería, periodista, porque está, grabando, en tele, en, con cámara, o algo por decirlo, pero bueno, como que el mundo Pokémon, es complicado, voy a cambiar, y ya saben la razón, por la cual voy a cambiar, así es, terremoto para todos, como estamos en terreno arenoso, en terreno de tierra, bueno, arenoso más bien, dejámoslo, en arenoso, entonces, se convierte en terremoto, y cambio a Geek House, por valiente, por esta razón, para que no se lo, para que Geek House, no se coma el terremoto, valiente, no le afecte, como valiente, este tipo volador, no le afecta al terremoto, así que puede recibirlo, sin problemas, vamos a hacer, solve, si, por lo visto, valiente, es de lo más, es la más rápida, por ahora, y te dotamos, a los periodistas, ha sido un combate, un combate tremendo, lo has grabado todo, no, no vamos a, no me interesa la entrevista, y, ahorita, y ya, vamos a dejar el capítulo, por ahora, por hoy, si les gustó, no deben darle, un, poke like, suscríbase, si todavía no lo están, activar la campanita, para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video, con sus amigos, eso es todo amigos, aquí, Mr. Jonathan, y nos vemos, la próxima, hasta luego, y, 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 Gracias.